Estas ahí, no dudo, te busco en todas partes, te he hecho lo posible y lo imposible porque estés aquí, te pregunto ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos, nada sé de ti ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos, nada sé de ti Mejor bolígrafo de la repugnada La cama tiene frío y en tu ausencia estoy convencido, aunque no lo demuestres ves a tu vacío Yo no te maldigo nunca, que si yo encontré pareja, man, creo que está de más esa pregunta ¿Dónde estás? Te fuiste sin avisar, pensé que era un comercial Pero difícil que te desplace, tú para mí eres especial Y por un instante voy a renunciar a este capítulo que a la pasamos divino El primer día que nos conocimos, yo de Versace, tú de Vito y Lupino Te íbamos, bailamos, toda la plata derretimos, azul y del hotel balaleno Cuénteme más de repente, esta vez parece que es para siempre No te puedo sacar de mi mente, es una huella potente Enamorado como un adolescente, mami si te marchas, dame una razón convincente ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos Nada sé de ti ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos Nada sé de ti ¿Será fantasía o realidad? Yo me pregunto en la inmensidad ¿Habrá una mujer como tú en realidad? Tú me sorprendes a cada minuto, a cada instante Hacer el amor contigo es impresionante Amantes, amigos, amigos, amantes ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos ¿Dónde estás? Te busco en mis señales de ti ¿Dónde estás? Te busco en mis sueños, en mi habitación, en mis libros de cuentos Y contra la pared Azotándote, mandurándote, y girándote Una y otra vez Contra la pared Azotándote, mandurándote, y girándote Una y otra vez Está mal que he demostrado que nosotros en la música no tenemos límite Sabemos llegar a fondo, canciones que te duran la vida entera Así somos, tenemos demasiada lírica acumulada Aborto y las manos mágicas, Tony el Genial Mejor bolígrafo de la república, ayer, hoy, mañana y siempre La tesis Star Music Star Music Mane Regulando